¡Esto no tiene por qué acabar así! ¡Venid conmigo! ¡Al presente! ¿Para que me matéis en vuestra época y no en la mía? Lo siento, príncipe, pero solo uno puede engañar hoy al destino. ¡Kailina! ¡Emperatriz! ¡Escuchad! No, escuchad vos. La línea del tiempo dijo que vos me mataríais, pero voy a cambiar la línea del tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre hay elección, Kailina. Entonces elijo vivir y que seáis vos quien muera. ¡Renunciad! No deseo mataros. Aunque no queráis matarme, lo vais a hacer. Así lo exige la línea del tiempo. No, no, Kailina. Podéis cambiar vuestro destino. Yo lo he hecho. Había una bestia terrible destinada a cobrarse mi vida, pero me he librado de... ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Cómo es posible? He evitado que Kailina muriera en el pasado. Las arenas no están en el reloj de arena. Es Kailina la que no pertenece a esta línea de tiempo. La bestia la persigue a ella, al traerla aquí. La he sentenciado a muerte. ¡Es todo culpa vuestra! ¿Es posible? Esta espada parece protegerme del Dahaka. Tal vez la bestia no sea invencible después de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo lo puesto me pertenece por derecho! y sea mío Vuestro viaje no acabará bien No podéis cambiar vuestro destino Nadie puede hacerlo Gracias por ver el video